Hola, hola, bienvenidos. Espectáculo garantizado. Será con un partido que promete y mucho. ¿Cómo te va Miguel? Estamos enfrente de un partido determinante. Diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Llegó la serie original a Soca. Ya está disponible solo en Disney+. ¡Gracias! 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 a dividir bueno habrá saca de costado avalli cancés juegue bueno tención el tan perlice tención el tan a limpiarla carcés el pase sin problemas contiene el arquero guarán guarán juegue le cerró la puerta vuelo waterman vuelve a ganarla carcés se termina trabajando a refrescar la bola intercepta junto ese balón y corta un buen avance del equipo para el baile carlos 10 el chile el tan tienen un poco más la pelota pero todos los demás está muy parejo allí está quedándose con la pelota Lucas carlos 10 a dividir siempre está bien ubicado para recibir a ver si va a derretar la pelota increíble ahí va abre el juego se va a la derecha pica el balón gran corte junto a tiempo perlice venció el tan mucha marca mucha presión no hay ideas claras se cuidan mucho primer tiempo aburridísimo vicardo lanos naufraga el ataque entonces avani guaran guaran juegue abre la pelota con ese pase la acomoda vicardo lanos allí va abre el juego y lateraliza el ataque mete el cuerpo trae y gana se queda con la pelota en Xeneltan le cerró la puerta Zambrano juega una pelota larga hacia delante Parcos tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar la perdió quizá era mejor descargar de mi compañero vince en el tan perlice el pase bueno el pase quiere sorprender con el perro del corto la acomoda hacia el medio a refrescar la bola en Xeneltan en Xeneltan busca atacar por el lateral naufraga el ataque entonces perlice perlice habrá saque de costados naufraga el ataque entonces naufraga el ataque entonces en Xeneltan no la pelota no se ve a retiro Rodríguez estamos a 5 minutos del entretiempo bien interceptado estamos muy atentos para cortar en Xeneltan Carlos Díez la manda muda al campo rival con calma por ahora nervios día cero todo en zona de promesas el arco se terminó la primera mitad vamos a ir una pausa por la pantalla de Star Flash y de ESPN y Diego ¿qué te pareció esta primera parte? flojo primer tiempo flojísimo el equipo el equipo no jugó nada no creó situaciones no pateó al arco un planteo demasiado mezquino cero a cero esperemos que lleguen las emociones y ojalá ojalá gritemos goles y continúa este viaje por ESPN quiero creer que esto no va a terminar cero a cero a ver muchachos vamos a darle emoción a los hinchas por favor jugo a Luisa es el que maniobra allí va Rodríguez hacia el medio así va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar vencer el tan Ramparo Centile Ramparo Centile abre el juego por la izquierda gol rebote y córner córner Alianza Lima está por hacer una modificación a ver quién se va el técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero dar los pies el Gereltan Perlice bueno buen envío por ahí dar los pies el Gereltan es el que maniobra le pegó al arco Waterman estaba bien ubicado para cortar buena intervención Perlice el Gereltan esto está cero contra cero la abra el sector izquierdo con un pase vuelve a jugar allá adentro la acomoda la pelada larga falta falta sí llegó tarde y mal amonestado la pelada larga Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Rodríguez, Alianza Lima, recupera la pelota y busca adelantarse, intenta con un pase largo pero le faltó precisión. Bueno, el señor El Tan interrumpe el ataque interceptando el balón, estaba muy concentrado para mandarla a campo rival, a lucharla. La marca. Tiene la pelota pero no lastima, en algún momento tiene que cambiar el ritmo, sorprender. Carlos Gies, estamos casi en el último cuarto de oro de juego. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Hay que salir del libreto, hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. A refrescar la bola. En línea levanta la bandera, posición adelantada. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Decide abrirla por Madrid, ya. Bueno. A los goles se está acostando mantener la posición, falta claridad. Perdici. Un par de finulitis. Se escapa por el lateral. Ahora se puede mandar en centro. A limpiarla. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Ben Chereltan. Lucas. Dar los diez. Amírez. Amírez. Valor largo por arriba. Tamparo Gentile. El pase. Amírez. Zona de promesas. A dividir. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. El reloj avanza. El resultado no se mueve. Reloj. 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 Saca el pelotazo. No. Así no. No llega al destino. Se terminó esta historia. Final de recorrido. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos prácticamente. No pudieron vulnerar a las defensas. Empate a mar. De 0 a 0. Y Dieguito. ¿Qué me contás de partido? Como dicen algunos. Cuando no podés ganar. No es malo empatar. No era el resultado que esperaban. Pero seguro que habrá varias cosas positivas para rescatar.